Hoy de Máximo Gorky leemos su obra El Anacoreta. Un mundo de tensión y miseria empapa la obra de Gorky, seudónimo que en ruso significa amargo. La ingente narrativa del autor, el folclore ruso, la vida de las clases más desfavorecidas y las tragedias personales más ruines e infames. Su literatura es el reflejo de su arma atormentada. En 1887 se dispara un tiro en el corazón que le deja como secuela una tuberculosis que arrastrará el resto de su vida. Y ahora damos comienzo a este relato que espero que sea de tu agrado. El Anacoreta Una narración de Máximo Gorky El barranco boscoso descendía suavemente hacia las aguas amarillas del Ocá. Un arroyo corría en el fondo, oculto entre hierbas. Por encima del barranco discurría el río azul del cielo. Muy discreto de día, tembloroso de noche, donde jugaban las estrellas como gobios dorados. En la orilla sudoriental del barranco abundaban los matorrales, formando una tupida maraña en la espesura. Al pie de una ladera pronunciada, habían excavado una cueva, cuyo acceso quedaba cerrado por una puerta de gruesas ramas hábilmente entrelazadas. Delante de la puerta había una plataforma de un sas en de ancho, reforzada con cantos rodados. Desde allí, unas pesadas losas formaban una escalera que llegaba hasta el arroyo. Tres árboles jóvenes crecían delante de la cueva, un tilo, un abedul y un arce. Todo lo que había alrededor de la cueva era consistente y duradero, pensado para una larga vida. Y en su interior todo era igualmente sólido. Unas esteras de mimbre embadurnadas en una mezcla de arcilla y limo del arroyo, revestían las paredes y la bóveda. A la izquierda de la entrada habían construido un pequeño horno, y en un rincón desataba un atril cubierto de una estera tupida a modo de brocado. Por encima del atril, en un aplique de hierro, colgaba una lamparilla. Su llamita azulada oscilaba en la oscuridad, iluminando muy débilmente la estancia. Detrás del atril se veían tres iconos negros. En las paredes colgaban, arracimados, algunos pares de lapti nuevos. Había fibras de liper de tilo tiradas por el suelo. Un grato aroma y herva seca sinundaba la cueva. El amo de aquella morada era un anciano de mediana estatura, robusto aunque bastante ajado y deteriorado. La cara, colorada como un ladrillo, la tenía desfigurada. Una profunda cicatriz le recorría la mejilla izquierda desde la oreja hasta el mentón, retorciéndole la boca en un gesto burlón y amargado. Los ojos oscuros mostraban los efectos devastadores del tracoma. Carecían de pestañas y unas llagas rojas ocupaban el lugar de los párpados. Había perdido mechones enteros de pelo y en el cráneo, plagado de chichones. Destacaban dos calvas, una pequeña en la coronilla y otra que le dejaba al descubierto la oreja izquierda. Pero era un viejo ágil y diestro como el hurón. Sus ojos desnudos y desfigurados miraban con dulzura. Cuando reía, las deformidades de su cara prácticamente desaparecían en medio de la suave abundancia de arrugas. Vestía una buena camisa de tela cruda y unos pantalones de paño azul, y calzaba unos lácteos de cuerda, unas pieles de liebre a modo de peales le envolvían las piernas hasta las rodillas. Fui a verle por primera vez un espléndido día de mayo. Enseguida simpatizamos y me invitó a pasar la noche con él, pero fue mi segunda visita cuando me contó la historia de su vida. Yo fui aserrador, me contaba, tumbado bajo un arbusto de sauquillo, tras haberse quitado la camisa para calentarse al sol el pecho con unos músculos impropios de un anciano. Diecisiete años me separé aserrando madera. Mira el surco que me dejó una sierra en la cara. Y así me llamaban, Sabiol el aserrador. Aserrar, amigo mío, no es trabajo sencillo. Estás ahí, dale que te pego, moviendo las manos en el aire, con una red cubriéndote la cara, unos troncos por encima de la cabeza sin ver, ni gota todo el día ese serrín cayéndote encima. ¡Ay! Pero yo era un hombre alegre, divertido. Vivía a lo loco, como esas palomas que suben volando muy alto, hasta perderse de vista en lo más profundo del cielo. Y una vez allí pliegan las alas, meten la cabeza debajo y entonces ¡zas! Se lanzan disparadas hacia abajo. Muchas se matan, chocan con los tejados, se estampan contra el suelo. Bueno, pues así era yo. Alegre, desvergonzado. La suerte me sonreía. Las mujeres, las chicas estaban todas locas por mí. Les gustaba más que un caramelo. Palabras de honor. ¡Qué cosas! ¡Cómo me alegra recordarlo! Y moviéndose de un lado para otro, se reía carcajadas como un chaval, aunque tenía la voz un tanto cascada. Y el arroyo se hacía eco de su risa. Soplaba una cálida brisa. Los rayos dorados de sol resbalaban por la superficie aterciopilada de las hojas otoñales. Y si echamos un trago, amigo mío, propuso Sabio. ¡Vete a buscar la botella! Bajé hasta el arroyo donde habíamos puesto a refrescar la botella de vodka. Nos bebimos un vaso cada uno acompañado de bobla y unos crendelía. El viejo exclamó entusiasmado. ¡Qué gran invento la bebida! Y relamiéndose sus erizados bigotes grises, añadió. Es una cosa estupenda. Yo no puedo beber mucho, pero en pequeñas cantidades la verdad es que me encanta. Dicen que el primer vodka lo destiló el demonio. Pues hay que darle las gracias al demonio por algo tan bueno. Entornó los ojos. Estuvo un momento callado y de pronto exclamó. Bueno, el caso es que me hicieron mucho daño. Me hirieron en lo más hondo. ¡Ay, amigo! Las personas estamos tan acostumbradas a hacernos daño los unos a los otros. Es una auténtica vergüenza. La conciencia vive entre nosotros como un chucho callejero. Nadie quiere ni verla. ¡Va! ¿Qué más da? Yo estaba entonces casado. Casado como Dios manda. Mi mujer se llamaba Natalia. Era bonita y agradable. Nos iba bien. Me confortaba aunque era un tanto jaranera. Pero claro, yo pasaba mucho tiempo fuera. Solo iba a casa temporadas y allí donde había una mujer que valía la pena, una mujer cariñosa, procuraba aprovechar la ocasión. Es algo de lo más normal. No se puede evitar. Y cuando uno es joven y fuerte no hay nada mejor que hacer. A veces volvía yo a casa trayendo dinero y alguna otra cosilla y la gente decía. Sabiol, la próxima vez que te marches, atale la falda a tu mujer. Se reían de mí. Vaya. Bueno, yo a ella le pegaba lo justo, porque el que dirán después le hacía un regalo y le decía entre mimos. Mira que eres boba. ¿Cómo se te ocurre ponerme en vehículo? ¿Acaso te trató mal? ¿Soy yo tu enemigo? Naturalmente, se echaba a llorar. Todo eso es mentira, decía. Yo sé muy bien que a la gente le encanta mentir, pero a mí no hay quien me engañe. La noche te dice toda la verdad de una mujer. Enseguida averigua si ha estado o no ha estado en otros brazos. Oímos un ruido a su espalda entre los arbustos. ¡Chs! El viejo sacudió una rama de sauquillo. Aquí vive un erizo. Hace unos días me pinché en un pie. Iba a lavarme al arroyo y, como estaba escondido entre la hierba, no pude verlo y se me clavó una púa en un dedo. Con una sonrisa miró el arbusto y, después de incorporarse, prosiguió. —Sí, amigo mío. El caso es que me hicieron daño. No sabes tú cuánto. Tenía yo una hija. Tasha la llamábamos. Tatiana. Sin ánimo de presumir te diré. En una palabra. Era la alegría del mundo entero. ¡Qué preciosidad de hija! ¡Un sol! Yo me encargaba de vestirla y, cuando salía a la calle los días de fiesta, era un ángel del cielo. ¡Qué andares! ¡Qué porte! ¡Aquellos ojos! Guzmín, el maestro, el baúl, le decían. Era un tipo muy desmañado. Bueno, pues él la llamaba de una forma muy extraña. Pero cada vez que bebía se le saltaban las lágrimas y no hacía más que suplicarme que cuidara de ella. Y bien que la cuidaba, pero como yo era un tipo con suerte y eso no gusta en esta tierra, me gané muchas envidias y se corrió el rumor de que yo había abusado de mi hija y estábamos liados. Empezó a agitarse, muy nervioso. Cogió la camisa que estaba colgada en el arbusto, se la puso y se aprobochó el cuello cuidadosamente. Hizo una mueca de dolor. Apretó los labios con fuerza y hundió los ojos desnudos bajo las escasas cerdas de sus cejas. Caía la tarde. Empezaba a refrescar. Se oyó el canto de una codorniz. El anciano se asomó al barranco. Total, que empezó a extenderse el bulo. El maestro Kuzmín, el pop, el escribiente, algunos hombres de la aldea y, sobre todo, las mujeres empezaron a afilar la lengua y a dar la matraca repitiendo. Ese hombre vive en el pecado. Somos felices amargándole la vida a la gente. No hay nada que nos guste más. Tasha no paraba de llorar. No se atrevía a salir a la calle. Los chiquillos se metían con ella. Todo el mundo estaba encantado. Ya tenían en que entretenerse. Así que les dije... Vámonos, Tasha. ¿Y tu mujer? ¿Mi mujer? Repitió la pregunta asombrado. Pero si ya había muerto. Fue visto y no visto. Una noche exhaló un gemido y se quedó muerta. Sí, sí. Eso fue hace... Antes de toda esta historia. Tasha no había cumplido aún los trece. Qué mal me trató mi mujer. No fue buena conmigo. Me era infiel. Pero si hace un rato la estabas elogiando. Le recordé. Ni se inmutó. Se rascó el cuello. Se sujetó la barba con la palma de la mano y... Mirándose la dijo tranquilamente. ¿Y qué si la he elogiado? La gente no es mala toda la vida. Y en ocasiones también los malvados son dignos de alabanza. Las personas no somos piedras y hasta las piedras cambian con el tiempo. Pero no vayas a pensar cosas raras. Murió de muerte natural. Fue el corazón. Que no le andaba bien. A veces estaba de noche pasándomelo bien con ella y de repente se quedaba en blanco. Como si estuviera muerta. Daba miedo. Su suave voz. Ligeramente enroquecida. Sonaba armoniosa. Y en el aire tibio de la noche se fundía sin esfuerzo, con toda naturalidad, con el olor de las hierbas, los suspiros del viento, el susurro de las hojas, el dulce chapoteo del arroyo en las rocas. De haberse callado, le faltaría algo a la noche. Ya no sería tan bella, tan grata para el alma. Sabiol hablaba con una soltura asombrosa. No le costaba nada encontrar la palabra justa. Revestía sus pensamientos con todo afecto, como una niña jugando con sus muñecas. He tenido ocasión de escuchar a muchos charlatanes rusos. Personas que se embriagan con su verbo florido y que a menudo, por no decir siempre, pierden el fino hilo de la verdad en la ingeniosa maraña del discurso. Pero éste entretejía su relato con una simplicidad tan convincente, con una sinceridad tan manifiesta, que no me atrevería a interrumpirle con preguntas, viendo cómo jugaba con las palabras. Me daba cuenta de que aquel anciano era dueño de unas piedras preciosas, dotadas de vida, capaces de encubrir con su mágico poder cualquier mentira sucia y criminal. Me daba cuenta, pero, de todos modos, me rendía al embrujo de su discurso. Como te decía, mi querido amigo, fue entonces cuando empezó de verdad el asunto. Hicieron venir a un doctor que, sin ningún pudor, examinó a Tania con todo detalle. Con él había un tipárraco, un hombre calvo con botones dorados. Un juez instructor, se supone. Se dedicaba a hacer preguntas, quería saber quién y cuándo. Ella no abría la boca, estaba muerta de vergüenza. Me detuvieron, me llevaron a la prisión provincial y allí estuve ingresado. El calvo aquel me decía, confiesa y te rebajarán la pena. Yo le propuse con mi mejor intención, déjeme ir, señoría, a Kiev a visitar las sagradas reliquias y hacer penitencia por mis pecados. Y él, hombre, menos mal que te confiesas. Cómo me había cazado el gato calvo. Yo no había confesado nada, sencillamente lo había soltado así como así, por puro aburrimiento. No sabes cómo me aburría en la cárcel y me sentía extraño rodeado de ladrones y asesinos y toda clase de canallas. Además, no dejaba de preguntarme qué le estarían haciendo a Tasha. Más de un año duró todo ese lío hasta que fuimos a juicio. Una vez allí, miro y lo primero que veo es que Tasha también se había presentado. Llevaba guantes y botines, algo insólito en ella. Un vestidito azul, como una nube, dejaba ver el resplandor del alma. Todos los miembros del tribunal y todo el público presente se fijaban en ella y era como estar en un sueño, amigo mío. Pero al lado de Tasha estaba la señora Antís Ferova, nuestra hacendada, feroz como un lucio y de lo más taimada. Me dije, ¡ay, ésta se me come vivo, me roe hasta los huesos! Se rió con un humor excelente. Tenía un hijo, Matevei Alexeich. Siempre me había parecido un simple, un soso. Paliducho, sin una gota de sangre en la cara. Llevaba gafas melenas de pop, una barbita ridícula y se dedicaba a escribir canciones y cuentos en una libreta. Era un buenazo, cualquier cosa que le pidieras te la concedía y, claro, los aldeanos aprovechaban que si el uno le pide una guadaña, que si el otro un poco de madera, que si el demás allá van, todo el mundo le sacaba algo, tanto si les hacía falta como si no. Yo le decía, ¿qué haces, Alekeich? ¿Cómo te da por repartirlo todo? Tus padres, tus abuelos, fueron haciendo copios, se enriquecieron, les arrancaron a sus siervos la piel a tiras y miedo al pecado, y tú vas y lo repartes todo sin tornizón. No te da pena de tanto esfuerzo. Así tiene que ser, despondía. No era demasiado listo, pero tenía buen carácter, eso sí. Después el gobernador le envió a China. Estuvo grosero con el gobernador, así que le mandaron para China. Total que me juzgaron. Me asignaron un defensor. Estuvo dos horas hablando, haciendo aspavientos. Tasha también declaró a mi favor. Pero, ¿estabais liados? Se quedó pensativo como si estuviera haciendo memoria. Después dijo en tono indiferente, siguiendo con sus ojos desnudos el vuelo de un azor. A veces ocurre entre padres e hijas. Hubo hasta un santo que vivió con sus hijas, con dos. De ellas nacieron los profetas Abraham e Isaac. Pero no lo digo por mí. Es verdad que algunas veces jugueteé con ella. Son cosas propias del invierno, con esas noches tan largas, tan aburridas. Y ya no digamos para alguien como yo, acostumbrado a dar vueltas por el mundo, a ir de acá para allá. Yo le contaba cuentos. Conozco cientos de cuentos. Pero ya se sabe. Los cuentos son de mentira. Y te calientan la sangre. Y Tasha... Cerró los ojos y, moviendo la cabeza, suspiró. Era una belleza fuera de lo común. Y lo mío con las mujeres también era algo fuera de lo común. Me volvían loco. Se estremeció. Y presa de entusiasmo y henchido de orgullo dijo, atragantándose al hablar. Fíjate, amigo mío. Tengo sesenta y siete años. Y todavía soy capaz de satisfacer a una mujer hasta el final. Las cosas son como son. Unos cinco años después de aquello, muchas eran las yeguas que me suplicaban. Sabio luchó, cariño, para allá. No puedo más, para allá. Me apiadaba de ellas. Las dejaba marchar. Y al cabo de una semana ya estaban otra vez llamando mi puerta. Así que ya estás de vuelta. Vaya, vaya. Una mujer, amigo mío. Es lo más grande que hay. Todo el mundo se vuelve loco por ellas. Los animales, los pájaros, los bichos más pequeños. Todos viven pensando en lo mismo. Fuera de eso. ¿Qué más razones hay para vivir? En todo caso. ¿Qué declaró? Tu hija en el juicio. Tasha. Se inventó una historia. O igual se la enseñó la antiférdica. Porque yo una vez le había sido muy útil a esa señora. Bueno, lo que contó fue que el daño se lo había hecho ella sola. Que yo no tenía ninguna culpa. El caso es que me pusieron en libertad. No sé de qué le sirve todo eso. Como no sea para poder decir. Eh, mirad. Cómo respetamos las leyes. No es más que un engaño. Todas esas leyes, órdenes, papeles. Nada de eso hace falta. Que cada uno viva como quiera. Sería más barato y más cómodo. Aquí estoy yo. Sin meterme con nadie. Y sin tratar de medrar. ¿Y qué sería de los asesinos? Habría que matarlos. Resolvió Saviol. El que mata a otro merece que acabemos con él. Allí mismo, en el sitio. Nada de tonterías. Un hombre no es un mosquito ni una mosca. No es peor que el canalla que lo ha liquidado. ¿Y los ladrones? ¿Qué cosas tienes? ¿Y qué ladrones iba a haber si no hubiera nada que robar? ¿A mí? ¿Qué me pueden robar? No hay nada que me sobre. Así que no puede haber envidia ni avidez. ¿A qué se debe que haya ladrones? A la abundancia, ni más ni menos. Viene uno. De lo que hay y dice. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántas cosas! Y claro, pilla lo que puede. Ya había oscurecido. La noche se había adentrado en el barranco. Tres veces ululó una lechuza. El viejo escuchó con atención sus inquietantes gritos y dijo con una sonrisa. Vive aquí cerca. En un árbol hueco. A veces el sol la sorprende. No le da tiempo a ocultarse y se queda a plena luz. Yo me acerco y le saco la lengua. ¿Qué dices, estúpida? Pero no se va. Y se queda callada. Como la vean en esos momentos los pajarillos más pequeños. ¡Ay, qué lechuza! Le pregunté cómo se había convertido en un anacoreta. Surgió así. Anduve vagando y vagando hasta que decidí parar. Todo por culpa de Tasha. La antesfierija me la jugó bien jugada. No me permitió verla después del juicio. Decía. Yo sé toda la verdad y tendrás que darme las gracias por haberte librado de los trabajos forzados. Pero tu hija no te la devuelvo. Era una estúpida. Qué duda cabe. Yo no hacía más que revolotear a su alrededor hasta que me di cuenta de que no había nada que hacer y me marché. Estuve en Kiev. Y también en Siberia. Gané mucho dinero y volví a casa. A la antisiferija la había atropellado un tren, pero antes de eso se había casado. Tasha se casó con un practicante de Kursk. Así que me fui para Kursk. Pero resulta que el practicante se había marchado a Persia, a la ciudad de Uthum. Me dirigí a Taristín y allí cogí un vapor y luego seguí por el mar hasta Uthum. Pero al llegar a Uthum me enteré de que Tasha había muerto. Conocí al practicante, un hombre pelirrojo, con nariz colorada, alegre. Total, un borrachín. ¿No será su padre? Me dijo. No, no, ¿qué va? Lo que pasa es que lo conocí en Siberia, respondí. No quería descubrirme ante un extraño. Bueno, seguí mi camino para Novia Fon. Y poco me faltó para quedarme a vivir allí. Me pareció un sitio estupendo, pero luego me lo pensé mejor y vi que no estaba tan bien. El mar atruena sin parar, moviendo las piedras y los absagios siempre andan por allí. Es un terreno muy abrupto, rodeado de montañas, con unas noches tan negras que parece que te vayas sumergido en el alquitrán. Y luego está el calor. Así que me vine para acá y aquí estoy. Va ya para nueve años y no he perdido el tiempo. Nada más llegar me instalé aquí y planté el abedul. A los tres años planté el arce. Más tarde el tilo. ¿Lo ves? Y debes saber, amigo mío, que me dedico a ofrecer mi consuelo a la gente de estas tierras. Vengo un domingo a verme, tú mismo podrás comprobarlo. Casi nunca mencionaba el nombre de Dios. Una palabra que está continuamente en boca de toda la gente como él. Le pregunté si rezaba a menudo. No, no demasiado, respondió pensativo el anciano, cerrando los ojos desnudos. Al principio rezaba bastante, me pasaba las horas muertas de rodillas presignándome sin descanso. Las manos las tenía habituadas a aserrar y no me cansaban, y la espalda igual. Puedo doblar mil veces el cuerpo sin quejarme, pero en cambio los huesos de la rodilla no me aguantan, me duelen mucho. Así que un buen día me dije, ¿qué hago yo aquí rezando? ¿Y para qué? Tengo de todo. La gente me adora. ¿Para qué voy a molestar a Dios? Dios ya tiene mucho que hacer. ¿Para qué darle la tabarra? No conviene incordiarle con nuestras tonterías. Él, que es Dios, se preocupa por nosotros. Nosotros, en cambio, no nos preocupamos por Él. Y también pensé que Él bastante tenía con ocuparse de la gente importante. ¿Cómo iba a tener tiempo para mí? ¿Para un don nadie como yo? Total que ahora, cuando me desvelo por la noche me limito a salir de la cueva, me quedo sentado por aquí mirando al cielo del Señor y pienso, ¿Cómo le irá por ahí arriba? Eso, amigo, es un pasatiempo de lo más agradable. No te imaginas hasta qué punto, como soñar, despierto un sueño maravilloso. Y no te cansas como cuando estás rezando. Nunca le pido nada. Y no le aconsejo a nadie que lo haga. Aunque, cuando veo que a alguien le hace falta, le digo, Ten compasión, Dios. Pero ya te he dicho, tienes que venir a ver cómo los ayudo. Lo mismo a Dios que a la gente. No era presuntuoso. Hablaba con la serena convicción de un maestro artesano que domina su oficio. Sus ojos desnudos sonreían alegres, disimulando la fealdad de su rostro desfigurado. ¿Quieres saber cómo vivo en invierno? Pues bien. Ahí dentro se está calentito en invierno. Lo malo es que en invierno a la gente le cuesta visitarme por culpa de la nieve. A veces me paso dos o tres días seguidos sin pan. En cierta ocasión, estuve ocho días o más sin probar bocado. Me quedé tan débil que se me fue la cabeza. Menos mal que una chiquilla pudo venir por fin. Ella me ayudó. Era novicia en un monasterio. Aunque más tarde se casó con un maestro. Fui yo quien se lo aconsejó. No seas boba, lenca. ¿Qué ganas tú con esto? Soy huérfana, me dijo. Pues cásate y se acabó tu orfandad. Y al maestro Pevstov, un hombre encantador, también le sugerí. Fíjate bien en esa muchacha, Misha. Sí. En seguida se entendieron. Y ahora viven tan felices. Por lo demás, en invierno suelo ir a Sarová, Óptima y a Divefo. Hay bastantes monasterios por aquí cerca. Y aunque los monjes no me aprecian, no dejan de insistir en que tome los hábitos y haga mis votos. Eso les conviene. Sería un aliciente para los fieles. Pero yo no quiero. Pero yo no quiero. Yo estoy vivo. Eso no va conmigo. Ni que fuera yo un santo. Yo solo soy un hombre tranquilo o campechano. Riéndose y rascándose los costados, añadió con ternura. En cambio, las monjas siempre me reciben con los brazos abiertos. Hay que ver cómo me quieren. No lo digo por presumir. Es la pura verdad. Yo, amigo mío, a las mujeres las tengo muy caladas. A todas ellas. Lo mismo me da que sean de alta cuna o de familia de comerciantes o mujeres de pueblo. Yo a todas las conozco también como a mi propia alma. Las miro a los ojos y enseguida me doy cuenta de qué es lo que las inquieta. Si yo te contara. Y volvió a invitarme en tono persuasivo. Tienes que venir sin falta y ya verás cómo me entiendo con ellas. Bueno, y ahora vamos a darle otro tiempo a la botella. Después de beber, apretó los ojos y, moviendo la cabeza, prosiguió con nuevos bríos. Lo bien que sienta un trago. La corta noche primaveral se iba desvaneciendo visiblemente. El ambiente era más fresco. Le propusé que hiciéramos un fuego. No. ¿Para qué? ¿Tienes frío? Yo que soy un anciano no tengo frío. ¿Y tú? Sí. Ay, pues nada. Métete en la cueva. Acuéstate ahí dentro. Es que si hacemos un fuego, amigo mío, toda clase de bichos pequeños vendrán volando para arder en la llama, y eso no me gusta. Para ellos el fuego es una trampa y van derechos a su perdición. El sol, que es el padre de todos los fuegos, no mata a nadie. Nosotros, en cambio, por el bien de nuestros huesos, podemos hacer que se quemen todos esos bichillos. No hay ninguna necesidad. Yo me mostré conforme. No había ninguna necesidad. Y me metí en la cueva mientras él seguía un buen rato trajinando por allí. Primero se fue a no sé dónde. Luego chapoteó en el arroyo y oí su voz talameda. —¡Piti! ¡Piti! ¡Piti! No tengas miedo, tonto. ¡Piti! Después, muy suavemente, se puso a cantar con voz trémula, como si estuviera acunando a alguien. Cuando me desperté salir de la cueva, Sabeli, de rodillas, trenzaba diestramente un lapop y le decía a un pinzón que cantaba enfurecido entre los arbustos, —¡Venga, no pares! ¡No dejes de cantar! ¡El día es tuyo! Al verme, añadió, —¿Has dormido bien, amigo mío? Ve a lavarte y ha puesto la tetera a hervir. Te estaba esperando. —¿Y tú? ¿No has dormido? Yo, amigo, ya dormiré cuando me muera. Encima del barranco brillaba el cielo azul de mayo. Volví a visitarle al cabo de tres semanas, un sábado a la caída de la tarde, y me recibió como si fuese un viejo amigo del alma. Ya empezaba a pensar. Este se ha olvidado de mí. Anda, ¿has traído vodka? Bueno, muchas gracias. Y pan blanco, fíjate qué tierno. Pero qué amable eres. Seguro que la gente te adora, las buenas personas las quiere todo el mundo. Todos sabemos lo que nos conviene. ¡Embutidos! Eso, ya ves, no me hace mucha gracia. Es comida de perros, tómatelos tú. Yo prefiero el pescado. Como este pez dulce, la bimba, que viene del caspio. Este sí que lo he probado. Caramba, debe de haberte gastado más de un rublo. Está como una cabra. Gracias, de todos modos. Me pareció aún más vivaz, más radiante y alegre que la vez anterior. Me sentía despreocupado y contento y me dije ¡Por todos los demonios! Me parece que estoy en presencia de un hombre feliz. Con destreza y dulzura, se hizo cargo de todo enseguida. Guardó lo que le había llevado y empezó a disparar por todas partes, como si fueran chispas, sus dulces y fascinantes palabras rusas que embriagaban el alma. Los movimientos de su robusto cuerpo, vivos como los de una culebra, armonizaban de forma espléndida con la precisión de su discurso y, pese a lo desfigurado de su rostro, de aquellos ojos suyos sin pestañas, parecía como si se las hubiera arrancado a propósito, para que pudiera ver mejor, sin ningún impedimento. Pero resultaba casi atractivo, con una belleza maliciosamente enturbiada y enmarrañada por la vida, y su deformidad exterior subrayaba con especial intensidad esa belleza. De nuevo la barba gris le tembló casi toda la noche, y los raros bigotillos se le erizaban cada vez que se destornillaba de risa, abriendo de par en par la boca torcida, en la que brillaban unos dientes blancos y agudos de hurón. En el fondo del barranco reinaba el silencio, pero por encima soplaba el viento. Las coronas de los pinos se mecían y susurraban las hojas amarillas de los robles. El río azul del cielo estaba violentamente agitado, cubierto por la espuma gris de las nubes. Me ordenó suavemente el viejo, levantando la mano en señal de advertencia. Aguce el oído. Todo estaba en silencio. Anda por aquí, un zorro. Tiene la madriguera ahí mismo. Los cazadores me suelen preguntar. ¿No vive un zorro por aquí, abuelo? Yo les engaño. ¿Un zorro? No, aquí no hay zorros. No me hacen ninguna gracia los cazadores, que se joroben. Yo ya me había fijado en que el viejo a veces le entraban ganas de despacharse con esos estúpidos improperios rusos, pero, consciente de que eso no iba con su carácter, se limitaba a emplear expresiones como que se joroben, que se joroben, que se joroben, y cosas así. Después de echar un trago de vodka, de betónica, dijo entornando sus ojos lacerados. No había acabado de entender su relación con Dios y, cautelosamente, traté de encauzar la conversación por esos derroteros. Al principio me contestó con las clásicas palabras de los peregrinos, de los visitantes, de los devotos profesionales, pero yo tenía la impresión de que le fastidiaba hablar así, y no me equivocaba. En cierto momento se me acercó y, bajando la voz, empezó a decirme con toda convicción. —Te voy a contar una cosa de un francés, un sacerdote francés. Era un tipo muy bajito, negro como un estornino, con su tonsura en la cabeza, gafas doradas en las naricillas, y unas manitas que parecían las de una niña pequeña. Parecía un juguete de Dios. Le conocí en el monasterio de Pochayef. Ese sí que está lejos de aquí. Señaló con la mano hacia el este, hacia la India. Estiró las piernas para ponerse más cómodo y, con la espalda apoyada en una roca, prosiguió. Por allí viven muchos polacos. Esa es tierra extranjera. No es nuestra tierra. Estaba yo discutiendo con un monje y me decía él. A la gente hay que castigarla más. Yo me reía y le dije que, si empezábamos a castigar a todo aquel que se lo merecía, no caberíamos nunca y no habría tiempo para nada. Todo el mundo zurrándose todo el santo día y se acabó. El monje se enfadó conmigo. ¿Qué cosas dices, necio? Y se marchó. Y aquel sacerdote bajito, que estaba en un rincón, se me acercó enseguida y empezó a contarme unas cosas. Te diré, amigo mío, que me recordó a Juan el Bautista. Se hacía un lío al hablar. No todas nuestras palabras se pueden trasladar a otra lengua, pero, eso sí, ponía todo el alma en lo que decía. Yo he visto que usted siempre me trataba de usted. No estaba de acuerdo con ese monje. Ah, y hace usted muy bien. Dios no es un enemigo de los hombres, sino un amigo sincero. Lo que pasa es que, debido a su bondad, le ha ocurrido lo siguiente. Se ha disuelto en nuestra vida de lágrimas como un azucarillo en el agua. Pero se trata de un agua sucia. Un agua corrompida y no somos capaces de sentirlo. No lo notamos. No saboreamos a Dios en nuestra vida. Pero, a pesar de todo, él se ha derramado por todo el mundo y vive en cada alma como la llama más pura y tenemos que buscar a Dios en cada hombre. Reunirlo en una sola esfera y, cuando todo el poder del Señor de las almas vivientes esté nuevamente reunido, vendrá Satanás ante él y le dirá. Ahora contemplo tu grandeza, Señor, y tu fuerza sin medida. No había sabido verlo. Te suplico que me perdones. Ya no deseo combatirte. Acéptame como siervo tuyo. El viejo hablaba con énfasis y las pupilas dilatadas le brillaban extrañamente en el rostro moreno y añadió en francés. Y entonces el mal y la depravación llegarán a su fin y todos los hombres retornarán a su Dios igual que las aguas de los ríos retornan al océano. En ese momento, el anacoreta se ahogó con las palabras, se dio unos cuantos golpes en las rodillas y prosiguió con una risa ronca. Bueno, todo aquello me llegó al corazón. El alma se me iluminó, pero no sabía qué decirle al francés. —¿Me permitirías que te diera un abrazo o imagen de Cristo? —le pregunté. Nos abrazamos y nos echamos a llorar. —¡Qué maneras de llorar! Como niños pequeños que encuentran a sus padres tras una larga separación. Y eso que ya éramos bastante mayores los dos, los pelos que les salían alrededor de la tonsura los tenía grises. Y le dije sin más. —Para mí tú eres la viva imagen de Cristo, como un nuevo Juan el Bautista. Así le llamaba yo, imagen de Cristo. —Aunque no dejaba de ser un poco ridículo, ya te digo que era igualito que un estornino. Y el otro monje, Vitali, no hacía más que meterse con él. —Un clavo. —Eso es lo que es usted. —Pues sí, es verdad que se parecía un clavo. Era igual de agudo. —¿A ti, querido amigo? —Todo este alborozo mío tiene que resultarte incomprensible. —Tú eres una persona instruida, sabes de todo, pero yo en aquel tiempo estaba ciego. Podía ver perfectamente, pero era incapaz de comprender dónde está Dios. Y de pronto ese hombre me abrió los ojos. Imagínate lo que eso supuso para mí. Porque, claro, yo solo te he contado lo más importante, pero la verdad es que estuvimos conversando hasta el amanecer. Me dijo tantísimas cosas que yo solo me acuerdo del meollo, pero se me ha olvidado todo el cascarón. Hizo una pausa y olfateó el aire como un animal. —Parece que va a llover, ¿o no? Volvió a olfatear y decidió más tranquilo. —No, no va a llover. Es el relente nocturno. —Te diré, amigo mío, que todos esos franceses y habitantes de otras tierras son una gente de enorme inteligencia. Yo no recuerdo si fue en la provincia de Kharkov o en la de Poltava, pero el caso es que a un inglés que trabajaba como administrador al servicio de un gran príncipe le dio por fijarse en mí. Entonces me llamó a su despacho y me dijo. —Mira, anciano, aquí tienes una carta secreta. Quiero que la lleves al tal sitio y se la entregues a tal persona. ¿Podrías? —¿Por qué no iba a poder? A mí me daba lo mismo ir a un sitio que a otro. Y aquello estaba a unas cien verstas. Así que agarré el sobre, lo até con una cuerda, me lo guardé en la ropa y me marché. Al llegar al lugar indicado pedí que me llevaran a ver al hacendado. Pero, claro, me dieron para el pelo, me echaron de allí a palos. Ah, condenados, sí, reventéis, pensaba yo. Pero llevaba el sobre encima y se conoce que por culpa del sudor el papel debió romperse. Así que miré y vi que estaba lleno de dinero, mucho dinero, unos trescientos rublos más o menos. Me asusté. ¿Y si alguien se daba cuenta y me robaba de noche? ¿Qué hacer? Así que ahí estaba, en pleno campo, sentado al pie de un árbol, cuando de pronto se acerca un coche con un señor. Pensé, a lo mejor se trataba precisamente del señor al que andaba buscando. Me planté en medio del camino agitando mi bastón. Precisamente, el cochero me sacudió un latigazo. Pero, ¿resulta que el señor le mandó detenerse y encima le regañó? Pues sí, era la persona indicada. Con su permiso, señor, le dije. Le traigo este envío secreto. Muy bien, respondió. Ven conmigo. Echamos a andar y me llevó unos aposentos lujosísimos. Y allí me preguntó. ¿Qué traes en ese sobre? Yo diría que dinero. El sobre se ha empapado en sudor y he podido verlo. ¿Y quién te lo ha dado? No puedo decirlo, me lo han ordenado. Empezó a gritarme. Te voy a llevar al comisario, acabarás en prisión. Bueno, ¿qué se le va a hacer? No hacía más que intentar meterme miedo, pero yo no estaba asustado. De repente se abre la puerta y me veo el inglés en el umbral. ¿Qué habría pasado? Y él estalló en una carcajada. Había venido en ferrocarril y había llegado antes que yo. Se había quedado esperando a ver si me presentaba allí o no. Y los dos sabían perfectamente cuándo había llegado y habían visto cómo me echaban los criados. Ellos mismos habían dado la orden de que me echaran de allí, aunque no habían dicho nada de pegarme, solo de echarme. Era todo una broma. No sé si te das cuenta. Habían querido ponerme a prueba para comprobar si llevaba el dinero al lugar indicado o no. Parecía que estaban satisfechos, viendo que sí lo había llevado. Me dijeron que fuera a lavarme, me proporcionaron ropa limpia y me invitaron a comer con ellos. Sí, amigo mío. Ni te imaginas lo bien que comimos. Y el vino. Era probarlo y ya no tenían más fuerzas para cerrar la boca. Abrazaba por dentro y tenía un aroma exquisito. Me hicieron beber tanto que acabé vomitando. Al día siguiente volví a comer con ellos. Les conté muchas cosas y los dejé asombrados. El inglés se emborrachó y trató de demostrar que el pueblo ruso es el más admirable de todos. Y nadie sabré de lo que es capaz. Hasta dio puñetazos en la mesa. Me ofrecieron el dinero aquel. Cójalo, me decían. Y yo lo acepté. A pesar de que nunca me he preocupado por el dinero, nunca me he interesado. Eso sí, me gustan las compras. Una vez compré una muñeca. Iba yo por la calle y vi una muñeca en un escaparate. Parecía enteramente que estuviera viva. Hasta movía los ojos. La compré. Cuatro días la llevé conmigo. Me sentaba en cualquier parte, la sacaba del morral y me quedaba mirándola. Después se la regalé a una chiquilla en la aldea. El padre me preguntó si la había robado. Le dije que sí. Me daba vergüenza confesar que la había comprado. ¿Cómo acabó la historia con el inglés? Nada. Me dejaron marchar y se acabó. Me estrecharon la mano y me dieron toda clase de explicaciones. Lo sentimos mucho. Solo era una broma. Necesito dormir un rato, amigo. Mañana tengo un día complicado. Mientras se preparaba para dormir, me dijo. Siempre he sido un bicho raro. En ocasiones me embargaba la alegría. Todo se contagiaba. El corazón, las tripas. Me entraban unas ganas de bailar. Y lo cierto es que me ponía a bailar. La gente se reía de mí, pero yo bailaba. Total, no tenía hijos. No había nadie que pudiera avergonzarse de mí. Eso es cosa del alma, amigo mío, que le da por jugar. Proseguía, pensativo, hablando suavemente. Es caprichosa. De repente le da por algo, aunque sea lo más ridículo del mundo, y ya no te deja que te apartes de eso. Mira, otro caso parecido al de la muñeca. Un buen día una niña me dejó prendado. La vi en la hacienda de unos señores. Tendría unos nueve años y estaba a la orilla de un estanque. Removiendo el agua con una ramita y llorando desconsoladamente. Tenía toda la carita bañada en lágrimas, como una flor cubierta de rocío. Y hasta el pecho lo tenía cuajado de lágrimas. Naturalmente me dirigía a ella. ¿Por qué lloras de ese modo? Con el día tan bonito que hace. Pero resulta que estaba enfadada. Vete de aquí, me dijo. Yo insistí hasta que conseguí que me contara lo que le pasaba. No vuelvas por aquí. Mi papá es malo. Mi mamá es mala y mi hermano también es malo. Yo me reí para mis adentros, pero puse cara de miedo. Como si de verdad me hubiera asustado con sus palabras. Entonces ella escondió la carita en mi hombro y empezó a sollozar, temblando con todo el cuerpo. Su pesar no era tan terrible. Sus padres habían ido de visita a tres vestas de aquí, pero no se la habían llevado como castigo. Era una niña caprichosa y no había querido ponerse el vestido que le habían dicho. Yo, claro, la comprendía. Censuraba a sus padres. Hay que ver. Qué gente más informal. ¡Ay, ay, ay! Y ella. Anda, abuelito, llévame contigo. No quiero vivir con ellos. ¿Llevará conmigo? Nada más sencillo. Venga, vamos. En fin, que la llevé a donde estaban sus padres de fiesta. Allí tenía ella un amiguito, un tal Colia. Un pilluelo con el pelo rizado estaba allí en secreto de su pena. Naturalmente, el secreto de su pena era su amigo. Todo el mundo se rió de ella y se puso colorada como un tomate. Su padre me dio incluso una policina de plata y me marché de allí. Y te creerás creer, amigo mío, que me encariñe de esa niña. No me resignaba a perderla de vista. No era capaz de alejarme de aquella hacienda. Estuve una semana rondando por allí. Me moría de ganas de ver a la niña de hablar con ella. Era una cosa ridícula, pero no lo podía evitar. Se la habían llevado a la costa. Tenía que tratarla del pecho, pero ahí estaba yo, vagando como un perro. Son cosas que pasan, sí. El alma es un pájaro caprichoso. Nunca sabemos dónde vuela. Casi como en sueños o delirando, el viejo seguía hablando entre pausa y bostezo. Hasta que de repente volvía a animarse, como rociado por una lluvia fría. El año pasado en otoño vino verme una señora de la ciudad. No parecía muy agradable. Era más bien tiesa y fea, pero cuando la miré a los ojos, ¡Dios mío! Después de ver aquello, habría dado cualquier cosa por pasar una sola noche con ella. Y después ya podían cortarme en pedazos o descuartizarme, que todo me daba igual. Cualquier muerte me parecía deseable. Así que le dije sin más. Vete de aquí, por favor. No querría hacerte daño. Vete. No sé si se daría cuenta de algo, pero el caso es que se marchó a toda prisa. No sé cuántas noches habré perdido el sueño pensando en ella, creyendo ver aquellos ojos sin poder remediarlo. Y eso que soy un viejo, un viejo. Sí, da igual. El alma no sabe de leyes. No cuenta los años. Se estiró en el suelo. Movió las rojas cicatrices de los párpados. Chasqueó los labios y por último dijo, —Bueno, a dormir. Se envolvió la cabeza en el armiac y se quedó callado. Se despertó al amanecer, echó un vistazo al cielo nublado y bajó corriendo al arroyo. Allí se quedó en cueros y entre el cruñido se lavó el cuerpo robusto, moreno, de la cabeza a los pies. Me dio un grito. —¡Eh, amigo! Acércame la camisa y los pantalones. Están ahí en la cueva. Tras ponerse su larga camisa, le llegaba hasta las rodillas y los pantalones azules se peinó con un peine de madera los cabellos mojados y, con un aspecto casi venerable que recordaba vagamente algún icono, dijo, —Siempre me lavo bien lavado antes de recibir a la gente. No quiso acompañar al té con un poco de vodka. —No conviene. Tampoco pienso comer, solo voy a tomar un poco de té. Necesito tener la cabeza despejada que nada me distraiga. En estos asuntos el alma tiene que sentirse muy ligera. A partir del mediodía empezó a llegar la gente. Hasta entonces el anciano estuvo callado y apático. Sus ojos vivaces y alegres miraban muy concentrados. Sus movimientos eran muy pausados. Con frecuencia levantaba la mirada al cielo y escuchaba atentemente el susurro de la brisa. Se le había afilado la cara. Parecía más desfigurado que de costumbre y la boca se le torcía en una mueca poco menos que enfermiza. —¿Viene alguien? —dijo de pronto. Yo no oía nada. —Sí, son mujeres. Quiero que hagas lo siguiente, amigo. No sabes... No hables. Tú no hables con nadie. No me intervengas. Podrías intimidar a esa gente. Quédate por ahí apartado y en silencio. Dos mujeres salieron de entre los arbustos sin hacer ruido. Una era corpulenta de mediana edad, con unos ojillos dóciles de caballo. La otra era más joven, tenía el rostro ajado, más silento. Parecía tísica. Las dos se asustaron al verme. Yo me retiré ladera arriba y me dediqué a escuchar las palabras del anciano. No pasa nada, no estorba. Está un poco tocado. Todo esto ni le va ni le viene. No entra en estos asuntos. La joven empezó a hablar con una voz cascada, entre toses y resoplidos, en un tono apremiante y compungido. Su amiga interrumpía su discurso con breves intervenciones en una voz grave y comedida. En cuanto a Sabeli, con una voz que no parecía la suya, exclamaba comprensido de vez en cuando. —Claro, claro, claro, ¡ay, ay, ay! ¡Hay que ver! ¡Qué gente! La mujer empezó a lloriquear, entonces el viejo arrastró las palabras melodiosamente. —Querida mía, espera un poco. Déjalo ya y escucha. Me dio la impresión de que su voz había perdido aspereza. Sonaba más alta y más limpia, y la melodía recordaba extrañamente el canto ingenuo de un jilguero. A través de una red de ranas vi cómo se inclinaba hacia la mujer para hablarle directamente a la cara mientras ella, sentada a su lado en una postura incómoda, abría mucho los ojos y se apretaba el pecho con las manos. Su compañera tenía la cabeza inclinada hacia un lado y la sacudía. —Si te han ofendido a ti, han ofendido a Dios —dijo el viejo en voz alta y en tono decidido casi alegre. De estas palabras no se ajustaba su sentido. —¿Por qué? ¿Dónde está Dios? —Él está en tu alma, detrás de tus pechos vive el Espíritu Santo. Y esos necios hermanos tuyos lo han ofendido con su insensatez. De ellos, de esos necios es, de quienes debemos tener compasión. Son ellos los que han hecho mal. Por ofender a Dios es como ofender a nuestro propio hijo. Y otra vez dijo con tono melodioso. —¡Querida! Me conmoví. Nunca hasta entonces había podido oír aquella palabra tan común e insignificante, teñida de tan exultante ternura. Ahora el anciano estaba hablando en un rápido susurro. Tenía una mano en el hombro de la joven y la empujaba suavemente, haciéndola balancearse como si estuviera dormitando. La mujer más corpulenta estaba sentada en una piedra a los pies del viejo, desplegando metódicamente, en forma de abanico, el extremo de su falda azul. Un cerdo, un perro, un caballo, cualquier animal confía en la inteligencia humana y tus hermanos no son seres humanos. Ten esto presente y dile al mayor que venga a verme el domingo. —¡No va a venir! —dijo la mujer corpulenta. —¡Sí vendrá! —exclamó convencido el anciano. Alguien bajaba por el barranco. Rodaron fragmentos de tierra. Susurraron las ramas de los matorrales. —¡Vendrá! —repitió Sabeli. —Y ahora id con Dios. Todo se arreglará. La tísica se levantó en silencio y se inclinó profundamente ante el anciano. Él colocó su mano bajo su frente, le levantó la cabeza y dijo, —¡Recuerda! Llevas a Dios en tu alma. La mujer volvió a inclinarse y le entregó un atadillo. —¡Que Cristo te guarde! —¡Gracias, amiga! ¡Márchate! Y la presignó. Un campesino de hachas espaldas y negras barbas salió de entre los arbustos. Vestía una camisa nueva aún sin lavar de color rosa. Le estaba muy amplia y formaba pliegues angulosos que salían por afuera del cinturón. No llevaba gorro. Por todas partes las greñas del pelo canoso caían en remolinos rebeldes por debajo de las cejas fruncidas. Sus ojillos de oso miraban lucruplamente. Tras ceder al paso de las mujeres, la siguió con la mirada. Después tosió ruidosamente y se rasgó el pecho. —¡Salud, Oliosha! —dijo el viejo con una sonrisa. —¿Qué hay? —Aquí estoy —contestó Oliosha secamente. —Me apetecía verte un rato. —Muy bien. Siéntate. —Estuvieron unos momentos en silencio, mirándose muy serios, y de pronto hablaron los dos a la vez. —¿Qué tal el trabajo? —Estoy harto, padre. —Pero si eres un gran hombre, Oliosha. —Ojalá tuviera un corazón como el tuyo. Eres un hombre fuerte. —¿Y para qué me sirve tanta fuerza? —Un alma como la tuya. Eso es lo que me haría falta. —Mira, lo perdiste todo en aquel incendio. Otro más burro que tú se habría hundido. —¿Y yo? —Tú no. Tú ya puedes prosperar. —Mi corazón es ruin —dijo el aldeano a voces. Y cubrió su corazón de imprecaciones, pero el viejo, tranquilamente, con mucho aplomo, le dijo. —Tienes un corazón corriente. —Un corazón humano ansioso. —No quiere más fatigas. —Está pidiendo paz. —Es verdad, padre. Así estuvieron hablando cerca de media hora. El campesino hablaba de un hombre malvado, violento, con una vida dura plagada de fracasos mientras Sabeli se refería a alguien muy distinto. Un hombre fuerte, tenaz, un hombre que no permitía que nada se le escapase de las manos, que no daba nada por perdido, con un alma grande. El campesino dijo con una sonrisa de oreja a oreja. —He hecho las paces con Piotr. —Eso me han dicho. —Pues sí, echamos un trago. —Le digo. —¿Qué te cuentas, diablo? —¿Y tú? —Me responde. —Sí, es un buen hombre. —¿La madre qué? —Los dos sois hijos del mismo Dios. —Un buen hombre y sobre todo muy listo, padre. —¿Crees que debería casarme? —¿Por qué no? —Cásate con ella. —¿Con Anfisa? —Sí. Lleva muy bien la casa. Es muy guapa y no digamos lo fuerte que es. —Es viuda. —Y ha vivido con un viejo. —Ha tenido que aguantar mucho con él. —Os irá muy bien juntos. Hazme caso. —Sí, me voy a casar. —No necesitas más. Después el aldeano le contó una historia incomprensible de un perro y de cómo habían vaciado un barril de cafs. No hacía más que contar y reírse. Parecía un lechi. Su cara lúgubre de bandolero se había transformado por coheto y ahora tenía el aspecto estúpido e inofensivo de un vulgar animal doméstico. —Bueno, Oliosha, retírate ya. Viene más gente. —¿Gente que sufre? —Muy bien. Oliosha bajó hasta el arroyo. Bebió un poco de agua, cogiéndola con la mano. Luego estuvo un par de minutos inmóvil como una piedra. Después se tumbó boca arriba, apoyó la cabeza en las manos y, aparentemente, se quedó dormido en un santiamén. Se presentó una muchacha coja con un vestido estampado, una gruesa trenza castaña le caía por la espalda y tenía unos grandes ojos azules. Su cara resultaba insólitamente pintoresca y su falda fastidiosamente abigarrada, plagada de manchas amarillas y verdes. Además, en su blusa blanca había unas motas rojas del color de la sangre. El viejo la recibió con alegría y la acomodó con mucho cariño. Pero enseguida apareció una vieja alta y negra con aspecto monjil. Con ella venía un joven albino, con un enorme cabezón, que tenía una sonrisa inamovible en su cara mofletuda. Sabeli, precipitadamente, condujo a la muchacha a la cueva y, tras ocultarla adentro, cerró la puerta. Yo oí como crujían los coznes de madera. Él se sentó en una piedra entre la vieja y el joven y estuvo mucho tiempo callado, con la cabeza gacha, escuchando el bisbeo de la vieja. —¡Suficiente! —exclamó de pronto con severidad. —O sea, que no te escucha, ¿verdad? —Nada. Por más que le digo, espera, tú no la escuchas, muchacho. El joven sonreía estúpidamente, pero no dijo nada. —Pues muy bien, no la escuches, ¿entendido? —¿Y tu mujer? —Te has metido en un buen lío, te lo digo claramente. Eso va contra la ley. Y no hay nada peor que tener problemas con la ley. Y ya puedes irte, márchate, no tenemos más que hablar. Pretende engañarte, muchacho. El chico, con una sonrisa pícara, dijo con voz de tenor. —Eso ya lo sé yo. —¡Venga! ¡Larco! —dijo Sabeli, echándolos con un gesto aprensivo. —¡Andando! —No te vas a salir con la tuya, mujer, no. Abatidos, los dos se despidieron con una inclinación y se marcharon sin decir nada, por un sendero oculto entre los arbustos. Cuando llevaban recorridos unos cien pasos cuesta arriba, pude ver cómo los dos empezaban a hablar a la vez muy cerca el uno del otro. Después se sentaron al pie de un pino, haciendo aspavientos. Me llegaba vagamente el rum-rum de una discusión, mientras de la cueva salía una exclamación indescriptiblemente conmovedora. ¡Querida! Solo Dios sabe cómo se la arreglaría que el viejo desfigurado para imprimirle a esa palabra tal grado de subyugante ternura, de jubiloso amor. Es pronto para que pienses en esas cosas. Seguía hechizando a la muchacha coja mientras la sacaba de la cueva. La llevaba de la mano como a una niña pequeña que todavía no sabe andar. Ella se balanceaba y empujaba al viejo con los hombros mientras se enjugaba las lágrimas de los ojos con movimientos catunos. Tenía unas manitas pequeñas y blancas. El viejo la ayudó a sentarse en una piedra a su lado y luego siguió hablándole sin pausa con voz clara y melodiosa, como si estuviese contándole un cuento. Pero si eres una flor en este mundo, si a ti el Señor te cultivó para que hubiera alegría, tú puedes regalar una inmensa dicha. La clara luz de esos ojitos tuyos es una fiesta para cualquier alma. ¡Querida! La capacidad de esa palabra era inagotable y, en verdad, me pareció que ocultaba en sus profundidades la clave de todos los secretos de la vida, la solución a todos los intrincados embrollos de las relaciones humanas. Y que era capaz de embrujar con su fuerza fascinante no sólo a unas simples aldeanas, sino a todo el mundo, a todas las criaturas vivientes. Sabeli la pronunciaba de infinitas maneras, con emoción, con solemnidad, con una especie de tristeza conmovedora. Sonaba a veces como un reproche cariñoso derramando una radiante música de felicidad y, siempre la pronunciara como la pronunciara, tenía yo la sensación de que yacía en su origen un amor infinito, un amor incesante, que sólo se conocía a sí mismo y se regocijaba con su propio ser, único sentido y única meta de la existencia, exclusiva belleza de la vida, capaz de envolver todo el mundo con su fuerza. En aquella época yo había aprendido a no creer, pero aquel día nublado, en aquellas horas todo mi escepticismo se desvaneció, como desaparece una sombra cuando irrumpe el sol, al oír el sonido de aquella palabra tan conocida, desgastada por el uso diario. Al marcharse la muchacha coja sollozaba dichosa y no paraba de asentir al anciano. —Gracias, abuelo. —Gracias, querido. —Bueno, bueno, no tiene importancia. Vete, amiga, vete, vete ya. Y recuerda, marchas al encuentro de la dicha, de la felicidad, de una inmensa tarea. —La alegría. —Vete. Iba caminando de medio lado, sin apartar los ojos del radiante rostro de Sabeli. Oliosha, que acababa de despertarse, estaba en la orilla del arroyo, alborotando aún más su negra cabellera desgreñada y miraba a la muchacha con una sonrisa. De repente se metió los dedos en la boca y soltó un silbido ensordecedor. La chica se tambaleó y se zambulló como un pez en el denso oleaje del arbusto. —Pareces idiota, Oliosha, le reprendió el viejo. Oliosha, haciendo el payaso, se puso de rodillas, sacó una botella de vodka del arroyo y agitándola en el aire, propuso. —¿Un trago, padre? —Bebe tú, yo no puedo, si acaso esta noche. —Bueno, pues yo también le dejo para esta noche, eh, padre. Y cubrió el viejo con una lluvia de insultos como ladrillos. —Un burjo, eso es lo que eres. Pero también eres un santo. Palabra de honor. Juegas con el alma, con el alma humana, como si fueras un niño. He estado aquí tumbado pensando. —No alborotes, Oliosha. Volvió a presentarse la vieja con el muchacho. Ella le dijo algo a Sabelia en voz baja, en tono compungido. Él sacudía la cabeza con escepticismo y finalmente los condujo a la cueva, mientras Oliosha, que se había percatado de mi presencia ante los matorrales, subía penosamente hasta donde yo estaba, llevándose por detrante de las ramas. —¿Usted es de la ciudad, no? Estaba de buen humor y tenía ganas de echarla. Le gustaba polemizar en tono cariñoso y no paraba de elogiar a Sabeli. —¿Cómo sabe consolar? Yo sencillamente vivo gracias a su alma. La mía está cubierta de maldad como si fuera pelo. Yo, hermano, estoy desesperado. Estuvo un buen rato pintándose a sí mismo con terribles colores, pero yo no le creí. La vieja salió de la cueva y, despidiéndose de Sabeli, con una profunda reverencia, dijo —¡Ay, Batiuska, no te enfades conmigo! —De acuerdo, amiga. Tú ya sabes que... —Ya lo sé. Todo el mundo le tiene miedo a la pobreza. A nadie le gustan los pobres, lo sé, pero, de todos modos, hay que tener miedo de ofender a Dios, en uno mismo como en los demás. Si nos acordáramos más a menudo de Dios, no existiría la pobreza. Ni más ni menos, amiga mía, ve con Dios. El muchacho, sorbiéndose los mocos, miró al viejo con aprehensión y se escondió detrás de su madrastra. Llegó una preciosidad de mujer con aspecto de burguesa. Llevaba un vestido color lila y un pañuelo azul, por debajo del cual brillaban orgullosos y desconfiados unos enormes ojos grises. Y una vez más se oyó la palabra. La palabra, la palabra seductora. —¡Querida! Oliosia no paraba de hablar y no me dejaba oír las palabras del anciano. Es capaz de fundir cualquier alma como si fuera estaño. A mí me ha ayudado mucho. Si él, no sé qué habría sido sin él de mí y tanto Siberia. Pero desde abajo se elevaba la voz cantarina de Sabeli. —A ti, con tu belleza. Cualquier hombre debería hacerte feliz, pero tú me estás diciendo unas cosas horribles. Querida, ahuyenta esa rabia. Piénsalo bien. ¿Qué es lo que festeja la gente? Todas nuestras fiestas son banderas orientadas al bien, no al rencor. ¿De qué desconfías? De ti misma desconfías. No tienes confianza en tu fuerza de mujer, en tu belleza. Pero, ¿qué es lo que está oculto tras la belleza? El Espíritu de Dios está oculto tras ella. Querida. Profundamente conmovido, ya estaba yo al punto de echarme a llorar de alegría, así de inmensa en la fuerza mágica de la palabra vivificada por el amor. Hasta el momento en que, la espesa tiniebla de la noche sin luna llenó el barranco, treinta personas habían visitado a Sanfeli. Habían venido respetables ancianos de la aldea con su báculo en la mano. Habían aparecido algunos individuos desesperados, hundidos en la amargura. Pero más de la mitad de los visitantes eran mujeres. Yo ya había dejado de escuchar las monótonas quejas, y esperaba con impaciencia las explicaciones de Saveri. Ya, de noche, nos permitió a Olioska y a mí encender una hoguera en las piedras que había en la plataforma de la entrada. Preparamos te y algo de cena, mientras él, sentado junto al fuego, espantaba con el faldón de su armiak toda clase de criaturas atraídas por las llamas. Otro día consagrado al servicio del alma, dijo, pensativo y cansado. Olioska le dio un consejo práctico. Es una pena que no le pidas dinero a toda esa gente. Eso no va conmigo. Puedes pedírselo a unos para dárselo a otros, por ejemplo, para dármelo a mí. Me compraría un caballo. Olioska, diles mañana a los chicos que vengan a verme. Tengo algunos regalos para ellos. Hoy las mujeres me han traído montones de cosas. Olioska se acercó al arroyo a lavarse las manos y yo le dije a Saveli, hay que ver, abuelo, lo bien que le hablas a la gente. Pues sí, asintió con calma. Ya te lo decía yo. Y la gente me respeta. Yo a todo el mundo le digo la verdad, a cada uno a la que le conviene oír. Ahí está el secreto. Sonrió alegre y continuó, algo más animado. Con las que mejor me entiendo es con las mujeres. ¿Me has oído? No lo puedo evitar, amigo. En cuanto veo a una mujer o a una joven, medianamente guapa, el corazón me da un vuelco y es como si todo se llenara de flores. Yo les estoy muy agradecido. Cuando veo a una me acuerdo de todas las mujeres que he conocido y son incontables, Oliosha volvió diciendo, Padre Saviol, querría que respondieras, por mí ante Shag, voy a pedirle sesenta rublos. Muy bien. Mañana. ¿Está bien? De acuerdo. ¿Lo ves? Me preguntó Oliosha en un tono triunfal, acompañando la pregunta con un pisotón. Ese Shag, hermano, es el típico individuo que te mira de lejos y la camisa ya se te está cayendo de los hombros para ir a pasar a sus manos. Pero, como vaya a verle el Padre Saviol, delante de él, Shag empieza a dar vueltas como un cachorrillo. No te imaginas la cantidad de madera que donó para la víctima de los incendios. Oliosha no parecía hacer ruido y no dejaba descansar al viejo. Se veía muy cansado a Sabeli. Estaba sentado junto a la hoguera con aire abatido, agitando una mano por encima del fuego. El faldón del Armiak parecía una ala partida. Pero no había quien pudiera con Oliosha. Se había bebido un par de vasos de vodka y su alegría era cada vez más avasalladora. El viejo también bebió un poco de vodka. Se comió un huevo duro con pan y de repente dijo con suavidad, Anda, Oliosha, vete a casa. La gran bestia negra se levantó y se presignó mirando al cielo oscuro. Cuídate, padre, muchas gracias. Me tendió su jarra fuerte y dura y después se metió dócilmente entre los arbustos que ocultaban el sendero. ¿Un buen hombre? Pregunté. Sí, aunque hay que estar pendiente de él. Es un pendenciero. De tanto pegar a la mujer no pudieron tener hijos. Todos los perdía. Al final se volvió loca. Yo le decía, ¿pero por qué le pegas? Y él, no sé, me apetece y ya está. Se quedó callado. Dejó caer los brazos y estuvo mucho tiempo inmóvil mirando al fuego con las cejas levantadas. Su cara, iluminada por las llamas, parecía incandescente y resultaba aterradora. Las pupilas oscuras de los ojos desnudos, lacerados, cambiaban de forma. Tan pronto se estrechaban como se ensanchaban. El blanco le aumentó de tamaño. Daba la sensación de que hubiera quedado ciego de repente. Movió los labios. Los pelos del ralo bigote erizado se le agitaron. Parecía como si quisiera decir algo y fuera incapaz. Pese a todo, empezó a hablar con calma, aunque muy pensativo, de una forma un tanto peculiar. Eso les pasa a muchos hombres, amigo mío. De pronto le entran ganas de zurrar a la parienta sin que ella ha hecho nada de nada y encima, cuando menos te lo esperas, lo mismo han estado besándola hace un minuto disfrutando de su belleza y de pronto, en menos que canta un gallo, se les atonja zumbarla. Sí, sí, amigo, esas cosas pasan, te lo digo yo, yo soy un hombre pacífico, cariñoso y he amado a las mujeres hasta tal punto que en ciertas ocasiones me habría gustado meterme en su interior, llegar al corazón y quedarme allí escondido, como hacen las palomas en el cielo. Eran unos momentos maravillosos, pero de pronto me venían deseos de pegarles, de pellizcarlas haciéndoles el mayor daño posible, sí, y ellas chillaban, me preguntaban qué pasaba, pero no había nada que decir, qué iba a decirles yo. Le miré desconcertado, sin saber tampoco qué decir ni qué preguntar, aquella extraña confesión me había dejado estupefacto. Pero el viejo tras una pausa volvió a referirse a Oliosha. Cuando su mujer se volvió loca, a Oliosha también se le agrió el carácter, ahora le entran unos arrebatos violentos, se cree un ser maldito y se dedica a pegar a todo el mundo. Hace unos días, unos paisanos me lo trajeron amarrado, lleno de moratones y magulladuras, cubierto de sangre reseca, parecía la corteza del pan. Procura amansarlo, padre sabio, me decían, o tendremos que acabar matándolo, no podemos vivir con esta fiera. Ya lo ves, amigo, me pasé cinco días cuidando de él, sé algunas cosillas de medicina, sí, amigo mío, no siempre es fácil vivir, ¿qué va? No siempre es dulce la vida, querido amigo, de ojos claros, por eso mismo me dedico a consolarlos, sí. Con aquella sonrisa compasiva, su rostro se volvió aún más monstruoso, más aterrador. A algunos no tengo más remedio que engañarlos un poco, porque también hay gente a la que ya no le queda más consuelo que el engaño, sí, amigo, hay gente así, claro que sí. Habría querido preguntarle muchas cosas, pero Sabiol no había comido en todo el día, se notaba que la fatiga y el vaso de vodka ingerido estaban haciendo su efecto, dormitaba balanceándose de un lado para otro, y se le iban cerrando poco a poco los ojos desnudos. A pesar de todo, me animé a preguntarle. Abuelo sabio, ¿en tu opinión, existe el infierno? Levantó la cabeza y dijo muy serio en tono ofendido, ¿el infierno? ¿Qué cosas tienes? ¿Y eso dónde está? ¿Dios y el infierno a la vez? ¿Tú crees que es posible? Esas dos cosas no hay quien las junte, hermano. Eso es un embuste. Os lo habéis inventado las personas letradas para meter miedo a la gente. Son disparates de los pops. No tienes ningún sentido andar asustando a la gente, aparte de que nadie le tiene miedo al infierno. En tal caso, ¿dónde dirías que vive el diablo? Oye, no bromes con esas cosas. Yo no bromeo. Bueno, bueno, agitó el faldón del armiag por encima de la hoguera y dijo en voz baja, no te burles de él. Cada palo que aguante su vela. Aquel francés seguramente tenía razón. Cuando llegue el momento, el diablo se inclinará ante el Señor. A mí, un popet me contó la historia del hijo pródigo del Evangelio y la recuerdo muy bien. En mi opinión esa parábola se refiere al diablo. Él, y nadie más que él, es el hijo pródigo. Se balanceaba sobre la hoguera. ¿No deberías acostarte? Le sugerí. El viejo me dio la razón. Pues sí, ya es hora. Se tumbó sobre un costado, se acurrucó, se cubrió la cabeza con el armiag y se cayó. Las ramas crujían y silbaban sobre las brasas de la hoguera. El humo se levantaba formando hilillos caprichosos en mitad de la oscuridad de la noche. Miré al viejo y pensé, ¿será este hombre un santo, dueño del tesoro del amor infinito al mundo entero? Me acordé de la muchacha coja con su vestido estampado y sus ojos tristes y la vida entera se me presentó en la imagen de aquella chica. La vi en presencia de un Dios deforme y pequeño, un Dios que sólo sabía amar y que ponía toda la fuerza hechicera del amor en una palabra de consuelo. Querida. Fin.